Y fuimos a Andalucía a buscarla, madre mía, qué voz, qué duete, qué aquel Cantando destapantado de las esencias que anoran, qué pedazo de señor Bacuase, Bacuase, Marisa Barro Aunque siga siendo el rey, su humildad, de amor de ley, pesa más que cualquier ego Y echa fuego mi canción Con su cuerda y su teclado Con su swing privilegiado Él con su gol Me falta un antes y un luego Antonio García de Diego Se enseñó En la China, en el Japón En la China, en Nueva York, en Madrid y en Barcelona No hallaré socio mejor Ni músico más persona Ni escudero más judo Que don Panchito Marona Que don Panchito Marona Que don Panchito Marona Que don Panchito Marona Si señor No olviden Eleazar La persona Pobres, exquisitos, ricos, miserables Rato, chico, tene